Todas las luces que instalemos en un vehículo han de tener un marcado de homologación europeo para poder legalizar su montaje. El hecho de que lleven este marcado no les exime de tener que realizar un informe para la legalización en un vehículo. Dentro de este marcado de homologación podemos distinguir unos símbolos compuestos por letras y números que identifican el tipo de luz que queda homologada dentro de este dispositivo de alumbrado. Hay varios tipos de luz en cada dispositivo de alumbrado o un piloto o foco pueden ser un único tipo de luz. Por ejemplo, los faros delanteros pueden contener la luz de posición, luz de cruce, luz de carretera y a veces incluye también la luz diurna, luces de dirección y antiniebla. El piloto trasero puede disponer de la luz de posición, luz de freno y a veces incluye también la luz de matrícula o luz de marcha atrás, antiniebla o de dirección. Las luces deben disponer de una ubicación correcta, ya que no podemos instalar las luces donde queramos. Por eso es muy importante asesorarse bien antes de empezar las reformas para no tener que hacer modificaciones de última hora cuando procedamos al trámite de la homologación. Los dispositivos de alumbrado han de ir centrados si son individuales y dispuestos de forma simétrica respecto al eje central si son luces dobles, pero hay más cosas a tener en cuenta, como la altura mínima o máxima a la que debe estar cada luz.